¿Está en proceso de certificación de espacios 100% libre de humo de tabaco por parte de la COSTRIS? Esta certificación nos ayudará a mejorar la competitividad de nuestra institución a un nivel internacional, uniéndose a ciertas instituciones educativas y empresas que se preocupan por proteger a su población de riesgos sanitarios, protegen su salud. A un lado de hoy, toda la Universidad Autónoma de Chihuahua ha pasado la tarea de iniciar una campaña informativa de sensibilización para toda la comunidad universitaria. Nuestra tarea es que te informes y que conozcas de qué consiste esta campaña para que el real responsable puedas cuidar tu salud y respetar los espacios libres de humo. Así como conocer las áreas específicas para fumar, pero sobre todo respetar a las personas que no fuman. Si te encuentras en la facultad, deberás ubicar las áreas donde se permitió fumar y anotar por la señalización específica. Estos espacios designados serán los únicos lugares donde se podrá realizar esta actividad. Tomar las áreas al aire libre que no apante con esta señalización ya no se permitió. Recuerda pegar tu cigarrillo antes de entrar a los límites de tu facultad. Es muy fácil, basta con que ubique la señalética oficial. Nuestra facultad es como nuestra casa y dice mucho de quiénes somos, así que por favor evite dejar en pasillos, jardines y banquetas todo tipo de basura a los cibar tabaco, y como cajetillas, cerillos y con ellas de cibar. Está prohibido vender cualquier tipo de presentación de tabaco, en forma de cigarrillos o masticables, incluso el uso de cigarros electrónicos. Si tú como más y deseas dejar de hacerlo, te invitamos a que puedas a la coordinadora de la atención a las tradiciones o al servicio médico de tu facultad para recibir orientación y ayudarte en el proceso. Junete a la campaña, espacio 100% libre de uno de tabaco, por una universidad saludable, orgullo, desde el Guaya. Junete a la campaña, espacio 100% libre de uno de tabaco,